Roxana, buenos días. Saludos, buenos días para Benjamín Borja, ¿qué tal? Para Rocha Gombra, Carmencita, ¿qué tal, hija? Para Chukivica Terán, también, ¿qué tal, mi estimada Andréita, qué tal? Para Inultia Santa Cruz, para Jonathan Santa Cruz también, para Carmen Vázquez, para Diego Canepa también, buenos días, para Judith Cruz Hilario, para Karina Pérez, con todos, nuevamente, buenos días, para Cristel también, obviamente, para Cristel Chávez. Vamos a comenzar las clases, chicas y chicos. Bien, ahí está. Listo muchachos, hoy día vamos a nivelarnos con el tema de la geodinámica interna. Bueno, vamos a nivelarnos porque se ve muy bien que la semana anterior no hubo clases, muy bien, creo que fue el feria o el día del trabajador. Y tenemos que nivelarnos porque hasta el día de aquí va a venir el examen de la próxima semana, examen que va a tocar los últimos tres temas. Los últimos tres temas vienen para el examen, del cual voy a enviar en la tarde, estoy subiendo un material. Es un balotario que está desarrollado ya, es un balotario desarrollado, es un balotario, así este, de los cuales tiene mucha información, de los cuales esa información va a venir para el examen, para el examen este, de la semana que viene, ¿no? Así es, va a ser un material que voy a subir y de los cuales ahí tienen que estudiar, ¿bien? Y este tema está incluido, la geodinámica interna. ¿Bien? Así que arrancamos. Pero antes de arrancar de la geodinámica interna, recordemos qué tema hicimos en la semana anterior, ¿recuerdan ustedes? Los tres últimos temas, mi estimada Karina, los tres últimos temas vienen para el examen. Los últimos tres, así es, este es el último. Muy bien, a ver, ¿qué tema hicimos en la semana anterior? La semana pasada. ¿Quién recuerda? A ver. Bueno, la semana pasada no, sino la última clase. Así es. ¿Qué tema hicimos en la última clase? Muy bien, mi estimada Angreita. Perisa, ¿qué tal, mi estimada? Muy bien, Jorda. La geófera, gracias Cristina. Entonces, sí, la geófera. Y recuerda que en la geófera hay una parte, hay dos partes de la geófera que nos va a interesar el día de hoy. ¿Cómo se llama la primera capa, la capa superficial de la geófera? Chicas y chicos. Cortesa, muy bien. Cortesa terrestre. ¿También cómo se le puede llamar? Tiene un nombre que viene con L. Litósfera, muy bien. Cortesa terrestre o litósfera, muy bien. Te pregunto, ¿la cortesa terrestre o litósfera es una capa rocosa única en toda la Tierra? ¿O está fragmentada? ¿Es un bloque sólido o es un bloque, o está conformado por varios bloques rocosos? La litósfera. Está conformado por grandes bloques, gigantescos bloques rocosos. La cortesa terrestre o litósfera. A lo que nosotros lo llamamos placas tectónicas. ¿Muy bien? Eso está en la cortesa o litósfera, las placas tectónicas. Y las placas tectónicas, o la cortesa, está flotando sobre una capa. ¿Sobre qué capa de la Tierra está flotando? Comenzé con M. Manto, muy bien. El manto. El manto o mesósfera. Perfecto. Manto o mesósfera. Sin embargo, el manto o la mesósfera tiene dos partes, ¿de acuerdo, no? La parte más exterior, manto superior, o también llamado astenósfera. Es sobre la astenósfera donde está flotando o está en contacto la corteza terrestre. Y además, te pregunto, ¿en qué estado físico se encuentran las rocas en astenósfera o manto superior? ¿Está en estado sólido o líquido? Ahí la gente. Si no respondo nada a sus respuestas, porque te estoy diciendo que lo pienses bien. Ajá. Bien, Cristel, bien. ¿Cómo están las rocas en la astenósfera? ¿En qué estado? ¿Sólido o líquido? Cristel, ya la he hecho en todo, Cristel. Muy bien. ¿Qué más? Está en estado líquido. Pero pregunto, ¿líquido como qué? ¿Como el agua o líquido viscoso? Líquido viscoso. Ah, ahora sí ya te recordaste, ¿no? ¿Cómo se llama ese material? Fundido, viscoso, de rocas. ¿Cómo se llama? Muy bien, Jordan. Comienza con M. Comienza con M. Claro, magma. Claro, no confunda con la lava. Ya expliqué en la clase anterior la diferencia con una lava. No voy a repetirlo ya, porque estamos sin un breve repaso nada más. El magma. Ahora, amigas, amigos. El magma, ¿cómo se está moviendo? ¿De forma todo hasta abajo? ¿Sólo de costado? ¿O se está moviendo de forma cíclica? ¿Cómo se está moviendo el magma por la presión y el calor? Muy bien, Karen. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se mueve el magma? Porque no está quieto. ¿Se mueve hacia abajo, hacia los costados o de forma cíclica? ¿Cómo se mueve el magma? Muy bien. Muy bien, Jordan. De forma cíclica. Así es. ¿Y cómo se llama ese movimiento cíclico de ascenso y descenso simultáneo del magma que se encuentra en la astenófera? ¿Cómo se llama ese movimiento? Corrientes convectivas. Correcto, Angreita. Muy bien. Corrientes convectivas o corrientes de convección. También se le suele llamar. Correcto. Muy bien. Ahora, estas corrientes de convección o convectivas, al moverse internamente en la astenófera, ¿qué es lo que ocasiona con las placas tectónicas que están en la corteza terrestre? ¿Qué es lo que le provoca hacer? ¿Qué ocurre con las placas tectónicas? Dice la gente. Ah, muy bien. O sea, ¿están quietas? No están quietas. Se están moviendo. ¿Y con lo que se mueven, qué generan? Aquí me dice Karin, ¿se chocan? ¿Sí? ¿Solamente se chocan o también se separan? Claro, porque si en algún lugar de la Tierra se están chocando, significa que en otro lado, en el lado opuesto, se están separando. Es obvio. Lógico. Así, esos tipos de movimientos tectónicos, esos movimientos de las placas tectónicas, que además generan sismo, también es correcto eso, esos movimientos de las placas tectónicas en la corteza terrestre, va a ser importante en el desarrollo de la geodinámica interna. Claro que sí, porque la geodinámica interna es el cambio, la transformación de la superficie terrestre, el espacio geográfico, causada por la energía y calor interno de la Tierra, que proviene desde la astenósfera y que modifica la parte superior, por eso se llama interno. La fuerza de modificación de la superficie terrestre, del espacio geográfico, es causada por las fuerzas internas de la geósfera. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, estimados estudiantes, que es el lento proceso, el lento proceso de formación de relieves iniciales, y cuando me refiero a relieves iniciales, me refiero a que se van a formar relieves desde abajo hacia arriba, aquí va a ir creciendo. Pregunto, ¿qué tipo de relieves o paisajes crecen de abajo hacia arriba? A ver, ¿cuál? Un desierto, no. Montañas, por supuesto. Y las montañas crecen de abajo hacia arriba. También los volcanes, perfecto. Montañas y volcanes, muy bien. Crecen lentamente de abajo hacia arriba, formando cadenas montañosas, relieves, mesetas, aquí planos, etc. Eso crea la geodinámica interna. Estos relieves iniciales, muy bien, por el calor y presión interna de la Tierra, se van a manifestar de dos formas. Tanto por el diastrofismo, también por el vulcanismo. Y esos dos puntos los vamos a abordar hoy. Muy bien. Quizá la palabra diastrofismo no te suena mucho, pero el diastrofismo también se le llama al tectonismo. ¿Y qué es el tectonismo? Simplemente son los movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se están moviendo porque son las corrientes convectivas que están debajo de la corteza que están haciendo que se mueva, que se desplacen, que algunos se choquen, que algunos se separen. O bien, que algunos se levanten, que otros se hundan. Así es. Este tipo de movimientos tectónicos se manifiestan de dos formas. Puede ser por aorogénesis o puede ser por aepirogénesis. Así es. Como notarán aquí en las imágenes, justamente son esas corrientes convectivas que generan desplazamiento de dichos bloques de la corteza de la Tierra. Y en aorogénesis básicamente se caracteriza porque las placas tectónicas se están moviendo de forma horizontal. Así es. Y cuando se desplazan de forma horizontal, lo que hace que las placas tectónicas se presionen, se aplasten de forma lateral, de forma horizontal. Y muchas veces estas placas tectónicas lentamente se empiezan a doblar, a plegarse, como ven aquí en la imagen y en la foto. Se empieza a plegarse debido, y esto apunta porque viene en el temático, debido a que para que las rocas y las placas tectónicas se doblen, debe predominar un tipo de roca, roca sedimentaria. Apunta a eso porque viene en el temático. Las rocas sedimentarias, como otras rocas, son duras, pues son rígidas. Pero tiene la capacidad de plegarse, de doblarse muy lentamente con los millones de años y forman justamente estas elevaciones llamadas anticlinales, que son las partes altas de plegamiento o de estas montañas. Y también genera este pato hundida, de este plegamiento, de la pato hundida de la montaña que se llama sinclinal. Listo. Obviamente esto demora millones de años para que se forme esta estructura montañosa plegada, sobre todo cuando chocan dos placas tectónicas de forma horizontal. Amigas, amigos, pregunto, ¿hasta aquí está todo claro, sí o no? Ahí está mi coronel, ¿qué tal? Listo. La gente está, está claro como el agua de caer. Muy bien. Y dije, ¿qué roca, qué roca, qué tipo de roca predominan en los plegamientos? ¿Qué tipo de roca predominan en los plegamientos? Muy bien. Las placas sedimentarias, no te olvides, es probable que te venga en el temático. Pero no todas las placas tectónicas, no todos los bloques de la corteza terrestre se plegan, no. Algunos son más rígidos. Y cuando son muy rígidos, se quiebran. Así como que se quiebra una galleta de soda, se quiebra. Y al quebrar se generan grandes fracturas. Y estas fracturas se le va a llamar como fallas geológicas. Y ahí viene el tema de fallamiento. Y cuando ocurren fracturas o operaciones laterales de la corteza, va a dar origen a dos partes de la fractura. Una parte elevada, llamada horse, que son zonas altas, entre las montañas, altas y planas, que también lo podemos llamar con el término común de mesetas. Y si quieren ser un poquito más exquisito, también se llama altiplanos, bien. Todos aquí los horse son mesetas. Y la parte hundida de este fallamiento, la parte hundida, se llama graven. Que suele pasar en la mayor parte del mundo, que entre las mesetas, entre los horse, cuando hay nevados, hay manantiales o ríos, o hay mucha lluvia. Esta área tiende a llenarse de agua. Y la chile llena de agua, esta parte baja de la falla geológica, el graven, y la llenarse de agua forma un lago. Así es. Un lago tectónico. Un lago tectónico, amigos, que está en una falla geológica. En Perú hay muchos casos de estos. Por ejemplo, en Puno, amigas, amigos, ¿Qué meseta se encuentra en Puno? La meseta más grande del Perú. ¿Cuál es? Comienza con C. Muy bien. Collao, por supuesto. El collao viene de ser el horse. Pero además, en el graven, de esta estructura geológica, altiplánica, se encuentra un lago. ¿Qué lago se encuentra aquí? Claro, el lago Titicaca se encuentra al interior de la meseta del collao o dentro del horse. ¿No bien? Ahí está el lago, que es un lago tectónico. Y también está, pues, la meseta de Bombón, en Junín, donde está, pues, el lago de Chinchaycochas. O a nivel mundial, pues, la meseta de la Siberia Central, en Rusia. Y el lago tectónico, uno, o si es el más profundo del mundo, el lago Baikal. Y así podemos mencionar un montón de casos de mesetas y sus lagos tectónicos. Aquí vemos, en estas fotos, y de forma parcial, algunas fallas geológicas. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una yo. Ahí está. Ahí está una falla geológica, es una fractura, una ruptura. Y vemos que esta parte, la A, está desnivelada con respecto de B. De la falla geológica. En la siguiente foto, yo quiero que te animes a pintar la trayectoria de la principal falla geológica. Aquí hay varias fracturas. Pero hay una que es la más, la más notoria. Puedes pintar la pantalla, por favor. ¿Cuál es? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estimada Cristel. ¿Quién más se dio cuenta? Ahí está, muy bien. Pueden pintar, aprovechen pintando, muy bien. Desahoguen, desestésese. Ahí está. Esa es la fractura. Y note, pues, que este lado de las rocas, A, está desnivelado con respecto de B, pues, ¿no? Está desnivelada continuidad de las capas rocosas. Bueno, ahí está. Interesante. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Dejamos un rato el garabato. Listo. Ah, ya no puedes pintar. Ah, pues, ya lo bloqueé, pues, muchachos. Para evitar algunos rabiesos. Y la hepirogénesis. Mientras la orogénesis forma y origina montañas debido a que las placas tectónicas se chocan de forma horizontal, generando estas elevaciones. En la hepirogénesis, las placas tectónicas se mueven de forma vertical. O sea, áreas que antes fueron territorio submarino, se han elevado, como ven en la imagen, y se han convertido en áreas continentales. ¿Cómo lo sabemos? Porque en esas áreas que ya son continentales hay una gran cantidad de restos fósiles marinos. Evidencia que estuvieron debajo del mar y que se han elevado. Y, por supuesto, al lado opuesto, muy próximamente a ese territorio, hay un área que se está hundiendo por debajo del nivel del mar, formando una depresión. Es como si tuviera este plumón. Tengo aquí este plumón aquí en la cámara, ¿me ven? Si este plumón fuera una placa tectónica, y a esta parte le pongo presión, mayor energía, y se eleva, el lado opuesto, por consecuencia, se va a hundir. Eso es lo que ocurre en la hepirogénesis. Y esa especie de equilibrio, como una balanza entre las capas de la litósfera y el manto, se le llama con el nombre de isostasia. Y creo que esto te viene en una de las preguntas de la tarea, me parece. En una de las preguntas de la tarea, esta es su respuesta, isostasia. ¿Bien? Espero que lo vayas apuntado y no me estés escribiendo después, en la tarde, en la noche. ¿Cuál es la respuesta? Ya no te conozco, ya. Hay que investigar, pero, muchachos. Y hay países que se están hundiendo por hepirogénesis, como los Países Bajos, ¿no? Que se está en lento proceso de hundimiento, por eso que tienen esos bloques, esos diques, para evitar, pues, que las aguas del océano invadan su territorio. Sí, pues, está como, fuerecieran islas, así es, ¿no? Así es. Esos son los Países Bajos, mal llamado Holanda, ¿no? Ahora, la semana pasada, recuerda que hemos hablado de una teoría, de que nos explicaba el hipotético caso que hace 280 millones de años atrás en la Tierra había un solo continente llamado Pangea, ¿no? ¿Cómo se llama esa teoría que hablaba de ese único continente hace millones de años y de que después se empezó a fragmentar y separarse hasta dar origen a los continentes actuales? ¿Cómo se llama esa teoría que en la última clase lo abordamos? Perfecto, mi estimado Jordan, perfecto, mi estimada Kade, muy bien. La famosa deriva continental, así es. Pregunta, ¿recuerda quién fue el autor de esa deriva continental, chicas y chicos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Claro, Alfred Beckner, ¿no? Se escribe Wegener, ¿no? Pero se pronuncia Beckner, ¿no? Así es. Alfred Beckner revolucionó, pues, el campo de la geología con esta teoría impresionante que a muchos lo descuadraban. No, ¿cómo es posible que haya un solo continente en la Tierra en el pasado? La Tierra siempre ha sido igual, nunca ha cambiado. Pero hay gente así que piense de esa manera más cerrada, ¿no? Pero finalmente, con el tiempo, se comprobó que la Tierra y que los continentes y que las capas de la corteza terrestre se están separando, se están moviendo. Uno entre sí, se están moviendo. Y esa, la prueba, la evidencia, quien confirma esa información no lo va a decir Beckner, sino va a ser otros geólogos, desarrollando la teoría de la tectónica de placas, que surgió en la década del 60, planteado por Hess, por Beer, por Tucson y otros más. Muy bien. Y afirmaron que la corteza terrestre o la litósfera, como hablamos al principio de la clase, está fragmentada en grandes bloques rocosos, gigantescos bloques rocosos, que están flotando sobre la astenósfera, que es un manto fluido donde están las corrientes convectivas. Y estas corrientes convectivas hacen que estas placas tectónicas se estén moviendo y impactando unas con otras, dando origen a distintos tipos de relieves, como hemos hablado hace un momento. Obviamente, van a generar algunos lugares más actividad sísmica que otros, pero hay otros. Y hay dos tipos de placas tectónicas bien, bien, bien definidas. Por ejemplo, tenemos aquí las placas oceánicas y las placas continentales. Las placas oceánicas, también llamadas CIMA, por lo general son las más pequeñas. Si vemos aquí en el mapa, esta es una placa oceánica. La de Caribe, la de Cocos, la de Nazca. Por lo general son más pequeñas si las comparamos con las continentales, como la africana, la eurasiática, la norteamericana, etc. Sin embargo, siempre hay excepciones. Hay una placa oceánica que se llama la placa del Pacífico. Mira esta placa del Pacífico. Lo pongo mejor con color rojo para que lo notes. Entonces, la placa del Pacífico. Y continúa por acá. Y como falta página, sale por acá. Ahí está. La placa del Pacífico. La placa del Pacífico apunta, 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 muchachos, que viene posiblemente en el temático. La placa del Pacífico, a pesar de ser una placa oceánica y a pesar de que las medidas son pequeñas, la placa del Pacífico es la placa tectónica más grande del planeta. Apunta. Maritor, sí, una importante más de la teoría de la deriva continental. Este, ya. Ya sabemos ahí. ¿Cuál es la placa tectónica más grande del planeta? ¿Cuál era? Chicos, chicas, a ver, confirmen por el chat. Pacífico, muy bien. La de Pacífico o Pacífica, correcto. Y es más grande que la urasiática, miren. ¿Sí es? Más grande que la placa indo-australiana, que la sudamericana y la norteamericana. Así es más grande que todas. Que, por cierto, las placas oceánicas, por ser placas tectónicas que están a mayores profundidades, tienen mayor densidad. A mayor profundidad, los minerales son más duros, más sólidos, más densos. En cambio, las placas continentales, que en la mayoría son grandes, como son más superficiales, tienen menos densidad. O sea, las rocas son rígidas, sí, pero no tan rígidas ni tan densas como las rocas que están en el cima, en la capa oceánica, que son más densas. ¿Bien? Quiero que vean aquí este mapa de más. Y que vemos que las placas tectónicas tienen flechas. ¿Qué indican estas flechas? Lo que están indicando es el desplazamiento que ellas tienen. Y te das cuenta que hay algunos lugares donde las placas tectónicas se están separando. ¿Sí? Mira esta parte de aquí. Está que se separa aquí la placa tectónica. ¿Y qué se ha formado? Aquí en el medio una gigantesca grieta. Adivina, si se está aquí las placas tectónicas que se están separando y la Tierra se está abriendo por debajo del océano Atlántico, ¿qué crees que va a salir por debajo de esa gran grieta? ¿Qué crees que va a brotar? Magma. Magma. Muy bien. Y cuando el magma se enfría, ¿cómo se llama? Lava. Muy bien. Y esta lava, al convertirse en rocas, va a dar origen aquí a volcanes. Muy bien. Volcanes y montañas submarinas. Entonces vemos aquí que en este lugar, aparte de que la tierra se está separando, se está formando una enorme y larga cadena volcánica y montañosa submarina llamada el dorsal mesoatlántico. Así es. Vamos a comparar con la cordillera de los Andes, que se ha formado del choque de la alpaca de Nascos suramericana. Pregunto. ¿Cuál es la cordillera más larga del planeta? Así, viendo el dibujo aquí. ¿Los Andes o la mesoatlántica? ¿Cuál es la más larga de todas? La mesoatlántica es la más larga de todas. Sí, es cierto. Y si te preguntan en el examen de San Marcos, en las preguntas de eco que dan estas, las preguntas decorativas. ¿Cuál es la cordillera más larga del planeta? Así, en cordilleras, en términos generales, nada más. Y te ponen como clave la mesoatlántica, no lo dudes, marca la mesoatlántica. Pero si no hay clave mesoatlántica, ¿cuál marcarías tú como segunda opción? Correcto, los Andes. Los Andes. Pero si te ponen las dos, la dos, la dos respuestas, mesoatlántica y la de los Andes. Pero dicen, las cordilleras que se han formado por choque de placas tectónicas, según ese origen, ¿cuál es la más larga del mundo? Si te preguntan, ¿cuál es la cordillera más larga del mundo? Formada por el choque de placas tectónicas, ¿cuál sería? ¿Los Andes o la mesoatlántica? Por choque, por choque. Pregunto, ¿en la mesoatlántica se están chocando o se están separando las placas tectónicas? Se están separando. Aquí no hay choque. En cambio aquí, en los Andes, sí. Está chocando la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿Bien? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La diferencia es cómo se puede abordar aquí las preguntas. Sí, correcto. Bien, continuamos. Disculpe, chicos, estaba un poco cansado. Me he dormido bien. El sábado también más pesa para todos, ¿no? Ya nos cobra factura, pues, la semana. Bordes o límites de placas. Mira aquí, muchachos. Las placas tectónicas también tienen lugares, es inevitable que se estén chocando entre sí. Chocando, separándose o rozando. Esos lugares de contacto entre las placas tectónicas se le llama bordes o límites tectónicos. Y hay varios tipos. Uno de ellos son los bordes convergentes. ¿Qué quiere decir convergentes? ¿Qué significa la palabra convergente, muchachos y muchachos? ¿Qué significa convergente? Están buscando, pues, ¿qué pasó? Convergente significa cuando dos elementos se unen, se juntan, se acercan, se aproximan. Ellos se llaman convergente. Así es. En este caso, se acercan, se juntan, impactan dos placas tectónicas. Y puede ser de la siguiente forma. Primero, por subducción. Mira bien la gráfica, por favor. La placa A y la placa B. Pregunto. La placa A, ¿qué tipo de placa tectónica es? ¿Continental o oceánica? Mira el dibujito. ¿Qué tipo de placa tectónica es la placa A en el dibujo? ¿Continental o oceánica? Ahí está la gente, me dice que es oceánica, profesor. Oceánica, perfecto. Por lo tanto, la placa B, ¿qué tipo de placa tectónica es? Continental. O qué bárbaro, voy a tomar un café, pero continental. Así es, es continental. Además, ¿qué va a pasar aquí? Miren las flechas. Ah. Mira las flechitas. ¿Quién se está hundiendo por debajo de la orla? ¿Cuál de las placas tectónicas se está hundiendo? La placa oceánica. Muy bien, la placa oceánica. Así es. Para este caso, la placa de Nazca, ¿no? Muy bien. La placa oceánica se está hundiendo. ¿Y por qué se hunde, chicos? ¿Por qué razón? Debido a que las placas oceánicas siempre, como son más profundas, son más densas, son más pesadas. Y por gravedad, como son más densas y más pesadas, se van a hundir. ¿Y qué pasa cuando se hunde? Estas rocas, a mayor profundidad, ¿qué va a pasar? ¿Se mantienen sólidas o se van a derretir? ¿Qué pasa acá? Se derriten, claro. Por eso se llama también bordes destructivos. Porque aquí se está destruyendo corteza. Ahora, este material fundido, que se comete en magma. Ahora, pregunto, ¿el magma siempre se va hacia abajo o siempre quiere salir hacia arriba? Claro, pero siempre quiere salir el magma. Entonces, el magma se calienta, genera mucha presión y se eleva. Y a elevarse, ¿qué va a provocar? El levantamiento de una cordillera. Donde hay montañas y volcanes. Y es así como se formó la cordillera de los Andes. Así se ha formado. Y también otras cordilleras en el mundo. ¿Bien? Algo importante que quiero aclarar aquí en este dibujo. Así como se forman plegamientos. También se forman el fondo marino oceánico. O fuerzas oceánicas. Pero quiero que veas bien el dibujito. ¿Y qué pasa si en el examen de admisión te pone esta imagen y te dice? Este postulante señale en el mapa en qué lugar se está generando producción y liberación de ondas sísmicas. Miren el dibujo aquí. ¿Qué parte del dibujo está con nombre propio? Se está generando esa fricción. Esa fricción donde se libera ondas sísmicas. Constantemente. Pueden pintar la pantalla. Pueden pintar. Pueden señalar con una flechita. ¿Qué lugar? ¿Le pueden pintar la pantalla? Sí, ya pueden. ¿No pueden pintar? Miren, miren la imagen. Ya, a ver. Intenta pintar qué parte, qué lugar. Está justamente las placas tectónicas rozando. Y donde se liberan en todo momento ondas sísmicas. Claro, desde débiles hasta violentas. Navarro. Muy bien. Coronel está aquí. Está coronel. Muy bien. Muy bien. Está coronel. Muy bien, muy bien, muy bien. Navarro también. Ella también. Mamá ni se dio cuenta. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y es cierto lo que hicieron sus compañeros. Es cierto. Porque desde, bien, Pérez, gracias. Desde la fosa oceánica. Y por todo lo largo de esta área de rozamiento. Entre las dos placas tectónicas. Se le llama con el nombre del plano de Benoif. Él es el nombre de esa área. El plano de Benoif. ¿Y qué ocurre aquí? Más o menos pasa como esta situación. Imagina que tengas en tus manos dos lijas. Dos lijas de papel. Dos lijas. La unes. Y quieras frotarlas. Pero uno, ¿se puede frotar con facilidad? ¿O se frotan con dificultad? Sí, con dificultad. Entonces, para que puedan desplazarse las lijas entre sí. ¿Qué tiene que ponerle? ¿Más o menos fuerza? Para que puedan rozarse entre más fuerza. Que hay que meter más presión. Claro. Pero, justamente, y como se rascan ahí, se rascan entre sí. Esta presión, esta tensión, es lo que se forma en el plano de Benoif. Esa tensión, cuando se libera, sale disparado hacia la superficie. Las ondas sísmicas que se pueden expresar en temblores o terremotos. Chicas y chicos, ¿hasta aquí está claro? ¿Está aparte de sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, no es el único borde convergente que existe, ¿no? O sea, no solo es la subducción. Miren la siguiente imagen. Llamado por obducción. Mira la placa A, mira la placa B. ¿Qué tienen en común ambas placas? ¿Qué tipo de placas son? Ambas. Ajá, muy bien. Ambas son continentales. Quiere decir que en alguna parte del planeta, dos continentes se han chocado. Sí, pues. ¿Es cierto? Por ejemplo, la India era un subcontinente. Así, tan grande como Jalea. En el pasado, hace más de 60 millones de años, era un subcontinente. Pero, ¿qué chocó con el sur de Asia? Y cuando la India chocó con el sur de Asia, ¿qué se formó acá? Chicos, ¿qué se formó de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama ese paisaje? ¿Cómo se llama esa geoforma? Claro, montañas y muchas montañas, dando origen, ¿qué cosa? A corrilleras, por supuesto. Y adivina, ¿qué famosa corrillera se ha formado por el choque de la placa indo-australiana con la placa asiática? El Himalaya, por supuesto, el Himalaya, el Himalaya, amigas y amigos, se ha formado. ¿Y cuál es el dato más importante del Himalaya? ¿Qué es lo que destaca el Himalaya? ¿Qué es lo que destaca el Himalaya? ¿Qué es la corrillera más que? la más alta del planeta, claro, porque se encuentran los picos más altos en el mundo, por ejemplo el Everest, ¿no? Ahí está, correcto, muy bien muchachos, muy bien, muy bien. Ahora también tenemos otros bordes, divergentes o constructivos, ¿qué significa la palabra divergente? A ver. A ver, separación, ¿correcto, Jordan? Separación. En este caso son bordes donde las placas tectónicas se están separando entre sí, se están alejando lentamente. Por ejemplo, por aducción tenemos los siguientes tipos de bordes, A y B. Mira aquí en A y B. ¿Qué tipo de placas tectónicas son en común A y B? Claro, ¿por qué llegaste a la conclusión que es oceánica? Porque está abajo del agua, pues, muy bien, y se están separando. Y como el caso que expliqué hace rato, ¿no? Aquí, si la tierra se está separando, se está abriendo, va a salir, ¿qué cosa? Magma, que se enfría formando lava y la lava se va acumulando en forma de rocas, dando origen aquí a las montañas submarinas o también volcanes submarinos. Eso se llama dorsal. Pero eso pasa si las dos placas son oceánicas. Pero si son dos placas continentales, como en el lado este de África, África se basa a la izquierda y la placa somalí a la derecha, y entonces la tierra se abre. En área continental la tierra se abre, formando una gran grieta donde emergen volcanes. Volcanes y actividad volcánica, sulfataria, fumarolas, etc. Esto se llama Valle del Riff. Así es. Valle del Riff. Y tú lo conoces. Porque el Valle del Riff es famoso, ¿por qué? En la historia universal. ¿Qué ocurrió ahí hace más o menos dos millones de años atrás? Claro. La cuna de la humanidad, ¿no? El proceso de la hominización. Ahí coincidió la aparición del hombre en el Valle del Riff, en África. Aquí tenemos cómo se van moviendo estos bordes divergentes. Ahora tenemos los transformantes. Mira, tenemos aquí dos placas tectónicas. La norteamericana y del Pacífico. Pregunto, ¿estas placas se están chocando? ¿Sí o no? No. No se están chocando. ¿Se están separando? Menos. Sin embargo, ¿qué está pasando entre estas placas tectónicas? ¿Qué está ocurriendo? Se están rozando, exactamente. Se están rozando de forma lateral. Se están rozando de forma lateral, se rozan. ¿Qué crees cuando se rozan aquí de forma lateral? ¿Vas a una zona tranquila o vas a una zona sísmica? Muy sísmica, claro. La costa oeste de los Estados Unidos es una zona muy sísmica. Ahí se encuentra la famosa falla de San Andrés. ¿Ven? Ahí está. Y acá está la imagen, ahí es justamente de esta gran falla. La falla de San Andrés. A ver, amigas, amigos. Con sus palabras, ¿cómo pueden denominar o conceptualizar un sismo? ¿Qué es un sismo? No me digas su causa, que no provoca. Quiero saber qué cosa hay para ti como concepto. Movimiento de la Tierra, movimientos fuertes, movimientos bruscos de la Tierra. Muy bien. Y eso es una consecuencia de los daños, ¿verdad? Movimientos abruptos de la Tierra. Ya, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y pregunto, ¿se puede predecir cuándo hay un terremoto o un sismo? ¿Se puede predecir? No se puede predecir. O sea, ocurre en cualquier momento. Así es. Por esa razón, podemos definir los sismos como que movimientos bruscos, repentinos o repentinos de la corteza terrestre y diferentes intensidades de temblores hasta terremotos. Amigas, amigos, pregunto, ¿los sismos matan gente, sí o no? No matan gente, muy bien. ¿Qué es lo que mata a la gente? Por supuesto, bien, Karen. Las malas corrupciones, muy bien. Y la desesperación de la gente, muy bien, correcto. Las conductas de las personas. Eso es lo que genera como peligro un sismo. Así es. Pero lamentablemente, pues, en el Perú, pues... ¿Tú crees que en Lime, Callao, nuestras viviendas, los edificios, la mayoría estén construidos de forma adecuada para que sean sismos resistentes? ¿Tú crees que sí o no? Bueno, no, pues, no, no, para nada. Entonces, pregunta, este... ¿Qué se necesita para que una vivienda o una edificación sea sismo resistente? No antisísmico, porque en un sitio antisísmico ese término es un término marquetero, no es un término técnicamente aceptado. ¿Ya? ¿Quién elabora los planos de una casa? Los planos donde están las columnas, los cimientos, las estructuras. ¿Un arquitecto o un ingeniero civil? Ya, la gente, aquí varios dicen arquitectos, algunos dicen ingeniero civil. Ya, mira. El que hace el plano de la estructura de dónde deben estar las columnas, de la profundidad del cimiento, según el tipo de suelo en el terreno, qué tipo de materiales tienen que usarse para hacer las estructuras, donde también en los planos señalan dónde debe pasar la luz, los cables eléctricos, también las cañerías de agua y desagüe. Eso lo hace el ingeniero civil. El civil. El arquitecto lo que hace es mejorar la parte estética de la estructura. La parte estética. Eso hace el arquitecto. El arquitecto más bien coge el plano del ingeniero civil y sobre ese plano lo que hace es unas pequeñas correcciones. Dice, ¿no? Ah, este, ¿cómo se llama? El ingeniero civil ha puesto que aquí ya hay una escalera para salir a la calle, ¿no? Pero quizás mejor es una escalera tipo caracol, dice el arquitecto, ¿no? O mejor que escalera puede ser una rampa, una rampa, ¿no? O sea, hace las correcciones estéticas, pero no edifica técnicamente las estructuras en un plano. Tiene conocimiento, sí, pero quien hace eso es el ingeniero civil. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Ambos se complementan, ¿no? Porque si todas las edificaciones se hicieran, según lo que dice el ingeniero civil, ya que las casas serían feas, pero los estadios, edificios serían feos, necesitamos la mano del arquitecto para que dé su retocada, ¿no? Su parte de arte, ¿no? Así es. Respetando las estructuras del ingeniero civil. Bien. Entonces, una vivienda debe tener planos, buenos planos. Y obviamente eso cuesta plata, porque el ingeniero te cobra por ciertos planos, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte que necesita para hacer una buena vivienda, un buen edificio? ¿Cuál es el segundo elemento o requisito? ¿Cuál es? Buenos materiales, muy bien. Buenos lagríos. Entonces, si usas puro lagríos, puro lagríos pandereta o esos lagríos baratos, tiene que usar el lagríos King Kong para las paredes estructurales y los lagríos panderetas más baratitos para solamente como tabiquería o divisiones en la habitación, además, como división. Pero los lagríos que deben soportar el peso de toda la casa deben ser los de tipo King Kong. Así es. Bueno, todos los cementos son buenos. No hay cementos malos en Perú, finalmente. Todos los cementos son buenos. No hay malos. De todas las marcas son buenos. ¿Sí? Hay buen cemento, perdón. Ah, has visto tú una casa que se corría con ladrillos y con ternopor. Sí, 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 se ha visto. Sí, es otra técnica también. Es otra técnica, sí, más resistente también. Qué buena. Es una buena técnica. Es una buena técnica. Aún no todos manejan el uso del cemento, porque, o sea, no es ternopor por ternopor, es ternopor, cementos y fierro. Así es, porque aquí también te mete fierro. Sobre todo para el techado, para hacer techados. Para que sea el techo resistente, flexibles y ligeros. Así es. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento que se requiere para edificar una buena vivienda o edificación? Si tenemos planos, si tenemos buenos materiales, ¿qué faltaría? ¿Cualquier obrero, cualquier albañil o una buena mano de obra? Claro, tiene que ser buena, pues así es. Una buena mano de obra. Bueno, aquí también es un poco al azar, ¿ya? Porque he escuchado casos de que amigos han construido su casa, qué sé yo, y han contratado un albañil por recomendación, pero el albañil ha salido malísimo. O sea, es también un tema de suerte, ¿no? Y es que también, cuando están construyendo tu casa, tu vivienda, no debes dejar que el albañil haga todo, ¿no? Tú tienes que estar chequeando, tú tienes que estar mirando. Tienes que asegurar que el albañil respete las medidas, datos y valores que tiene el plano. Para colocar bien las columnas, colocar bien los puntos de luz, los puntos de agua, de desagüe, etcétera, todo. Porque muchas veces los albañiles hacen por hacer y cobran y se acabó. Y cuando te entregan la obra, hoy así no era. Y ya no es culpa del albañil, es culpa del propietario de no hacer el seguimiento. Uno tiene que estar ahí, mirando siempre, fregando, ¿no? Hoy, ¿por qué está haciendo aquí este punto de luz aquí? ¿Por qué vas a poner el hueco de la luz ahí? No, es que ahí, que falta tubo. No, 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 que falta tubo. Tienen que estar donde están. Falta tubo, pasa la voz, compra el tubo y lo tienes que colocar donde debe estar ubicado correctamente. Porque si no, te hace un desmadre, muchachos. Te van a hacer un desmadre. Así es. Pero lamentablemente en el Perú, pues, siempre es un desmadre. Siempre, siempre es un desmadre. Siempre, siempre es un desmadre. Así es. Listo. Por eso es que el INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, pronostica que si en Lima ocurriera un gran terremoto, de escala mayor a 8, de escala de magnitud, más, más de 600 mil viviendas, sería inhabitables. 600 mil viviendas inhabitables. ¿Qué te parece? Puede ser tu casa. Puede ser mi casa. ¿Qué tenemos que hacer? De lo que está construido, no vas a tumbar todo, pues, suavemente, ¿no? Es posible, ¿no? Pero en vez de gastarte plata y tonterías, mejor ahora su dinero para contratar un ingeniero que evalúe la estructura de tu casa y te diga aquí y aquí hay que hacer unos cambios y hacer esos cambios. Se invierte, pero hay que hacer unos cambios para no tumbar la casa, para reforzarla y que resista un terremoto de grandes magnitudes que en Lima va a ocurrir en cualquier momento. Y en Lima no hay un terremoto de escala mayor de 8 desde 1746. ¿Sí es? Claro, ha habido en el 74 un terremoto y también en la década del 40 un terremoto en Lima y Callao, pero llegaron a 7.5, 7.7, no más. No llegaron a 8 o a más de 8. El último que llegó a ser 8.5 a 9 que fue de 1746. Y según, a ver, en el 2007 ocurrió en Lima, mi estimada Meilín. Chicos, el terremoto del año 2007 ocurrió en Lima, en Lima y Callao. No, no muchachos, no. Claro, Jordan, fue en Ica, Ica, Pisco, ahí fue el epicentro de ese terremoto. Así es. Allá fue el epicentro de ese terremoto del año 2007. Y en Ica, Pisco, ahí, hasta Cañete también afectó. Pero Lima y Callao, Lima y Callao, no tiene un terremoto grande desde 1700. Ahora dice, entonces, ¿por qué dice que se sintió? Claro, se sintió, por supuesto que se sintió, porque las ondas sísmicas no van a llegar solamente a un lugar específico de la Tierra, sino las ondas sísmicas se van propagando. Pero así como se propaga, mientras más se alejan las ondas sísmicas del lugar donde fue más fuerte, las ondas sísmicas se van haciendo más débiles. Y en Lima se sintió fuerte, ¿sí? En Lima se sintió fuerte, creo que se sintió en magnitud de 6.6 en Lima, pero en Ica, en Pisco, fue 7.9. Así es. Exactamente, mi estimada Karencita, así es. Así que para Lima se sintió como un temblor muy fuerte, pero no llegó ese terremoto. Terremoto llegó allá en Ica, en Pisco. A lo que estaba diciendo según los especialistas en la materia, yo no soy un especialista, pero sí conozco bastante de lo que es sismología, un lugar cualquiera de la Tierra, sobre todo con antecedentes de tener historia sísmica, como el Perú, como Lima, y Callao, Arequipa, Huaraz, Cusco, Ayacucho, etcétera, un lugar que tiene historia sísmica, debe soportar por lo mínimo un gran terremoto, o sea, más de 8 de magnitud, un gran terremoto mínimo de 1 cada 100 años, 1 cada 100 años. Y el último de esas magnitudes en Lima, repito, fue 1.746, o sea, ya ha pasado más de 200 años, o sea, nos hemos pasado del tiempo, el tiempo límite, y la energía sísmica acumulada frente al Callao, frente ahí, bajo Lima y Callao, en el plano de Benovis, que está debajo del roce, la placa de Nazca, es una americana, se sigue cada instante acumulando, creciendo más, más, y más. Ahora, lo bonito del curso de geografía, que también ayuda a desmitificar, desmitificar. Vamos a romper un mito aquí. Hay la creencia que es mejor que vengan varios temblores pequeños, para que esa energía sísmica debajo de la tierra se vaya liberando y vaya perdiendo fuerza. Chicos, eso es más falso que promesa de tu ex enamorada o ex enamorada. Falso. Yo lo falso. Así es. Falso. ¿Por qué, profesor, dice aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada sismo, cada temblor o cada terremoto es un evento geológico independiente del horno. Así es. Cada actividad, cada movimiento telúrico es un evento independiente, que no tiene nada que ver con los sismos del futuro o con lo que ocurrió en el pasado. Así es. ¿Ok? Así que esa energía que se está acumulando debajo de nuestros pies, en el clima y callado, y que posiblemente sea en el fondo marino, en cualquier momento va a liberarse, va a tener un sismo de terribles connotaciones. Cifra de heridos, un millón de limeños y de gente de callado, un millón. Fallecidos. se pronostica quizás más de trescientas mil personas fallecidas. Y nosotros estamos preparados. Vamos a una pequeña pregunta. Amigos, ¿ya tienes preparada tu mochila de emergencia? ¿Sí o no? A ver, por el chat. Ah, la gente está aquí, está aquí, se confiesa aquí. No. Es un ejemplo de cómo no estamos preparados. Y dice, profe, la venden caro. Sí, algunos lugares la venden caro, algunos almacenes, ¿no? Pero no compres ahí, son carísimos, no les des plata, son millonarios, ¿no? No, no. Hazlo tú mismo. Poco a poco armas tu mochila de emergencia. Yo sí tengo, yo sí tengo ahí, me faltan unas cositas, pero sí tengo muchas cosas ya acumuladas. ¿Cómo lo armas? Mira, la mochila que te compraste el año pasado para el colegio, que no la usaste, tu mochila nueva de Pepa, tu mochila de Bad Yardigan, tu mochila de Transformers, qué sé yo, de los BTS, esa mochila con rellita que tienes esa vaina, muy bien. Esa mochila va a estar desempolvada y un día de la semana le metes dos botellas de agua de mesa, dos botellitas de agua. La otra semana le pones un par de gallitas soda. Yo compré esos paquetes de gallitas soda grandes para comida, para hacer ají, papá de la bancaína, esos paquetes de sodas grandotas, me hacen más baratos, de colocar y así haré de cositas, una mantita de polar, tengo una pequeña radio también ahí, ¿sí? Claro que sí, 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 Karen, sí tengo. Entonces, poco a poco le vas metiendo cosas, le vas metiendo cosas. y quizás en tu familia, tu papá, tu hermano, te dicen, hoy, estás loca, estás loca, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas de el campamento? ¿Te vas de la casa? Tú vas a decirle, no, estoy preparando mi mochila de emergencia porque el profe de la FIA nos ha dicho que en Dima en cualquier momento nos toca un mega terremoto y seguramente tu familia te dirá, ese profe está loco, está rayado, está borracho, que se ha metido, ¿no? ¿Te acuerdas que las personas locas son los que hemos transformado el mundo, ¿ya? Entonces, tú no hagas caso, igual, vas a hacer tu mochila lentamente, ¿no? Una latita de atún, una linternita, tus propinas también, tu moneda está ahí, porque cuando ocurra terremoto, cuando ocurra terremoto, esto va a pasar, como casi nadie o nadie de tu familia ha hecho su propia mochila, porque la mochila de emergencia es individual, es personal, seguramente cuando ocurra y tú tengas tu mochilita con tus cosas reservadas ahí, entonces, te van a decir, tu hermano o tu hermana, o ya puede, invita, tienes agua, tienes atún, pues, y por supuesto, tú vas a tener que compartir porque la familia, ¿no? Pero lo ideal es que cada uno lo tenga, porque la mochila de emergencia debe estar preparada para que los alimentos, por lo menos, te aguanten 24 horas hasta que llegue la ayuda humanitaria y así y así otras cositas más. ¿Chachos, quedó comprendido sí o no? Ahí también tengo mi sleeping, tengo mi carpa, ¿sí? Como dice el campamento, así es, así es. Dice aquí, es cierto que de ir al parque cuando hay tarjetas de moto, a ver, bueno, no siempre donde uno vive hay parques, no siempre, ¿no? Un poco lejos, ¿no? Pero muy probablemente, muy probablemente, si la mayoría de viviendas van a estar inhabilitadas para que la gente viva dentro, por recomendación de las autoridades, muy probablemente los parques, las losas deportivas, los estadios, los campos abiertos, lugares abiertos en la calle, amplios, van a ser lugares donde se van a juntar la población de amnificadas tanto con las carpas que envían las autoridades o con la gente con sus carapitas como se armen, así es. Así es. Así que posiblemente si somos de barrio vamos a conseguir en el mismo parque, en la misma calle hay documentos todos, siendo la olla común, así. Claro, probablemente. Pero si tu casa ha sido pues reforzada como hablamos al principio, entonces, papá, tú tranquila, tú tranquilo, no hay problema, tu casa va a resistir una pared, se puede rajar, pero no se va a caer la casa, entonces ahí pasa más seguro. Así es. Un ejemplo puede ser el parque de la corporación, ah, el parque principal, así le llamamos, bueno, así yo lo llamo yo, quizás mi generación usted llama un parque de la corporación, sí pues, probablemente y todos los parques que están en la corporación o los parques que son más grandes que están en Ancieta, las losas deportivas que están aquí en Caterina Huanca o el estallio también en el cooperativo bancario o yo no sé o yo no sé si aún sí de ese estallio cosas así, ¿no? El parque Huanca que está también por la vía del rey tantos lugares que posiblemente sean lugares donde van a agruparse los damnificados. Así es. Profe, el bar el triangular también, pues también, también, casi todos los lugares abiertos. Si es que las casas están muy afectadas y van a recomendar que por el momento no habí tienen sus casas hasta que sean reevaluadas por las autoridades o si está muy destruida obviamente que no, pues no vas a poder vivir ahí dentro otra vez. Continuamos. Estas son las causas que generan los sismos, chicas y chicos. Pregunta, ¿cuál son de esas causas es la más importante la que genera la mayor cantidad de sismos y los más violentos de todos? ¿Cuáles? Claro, Karina, no lo dudes, bien angredita, bien Karen, tectónicas, tectónicas, las causas tectónicas es la principal causa de los movimientos sísmicos, diciendo los volcanes, hundimientos y explosiones nucleares que son los principales. Y aquí voy a aprovechar otra vez para que el curso de geografía se encargue de romper estos mitos urbanos. A ver, mitos urbanos. se dice, dice la abuelita, dice la mamá, el tío, el pato, la familia, que cada vez que cambia el clima, cambia el clima, dice, hoy está cambiando el clima, va a haber temblor, va a haber algo. Pregunto, ¿es cierto esos comentarios que se suelen escuchar en la familia o en la gente? ¿sí o no? Lo que dice la gente, ¿no? O había un temblor hace un par de semanas, ah, sí, está el camino de clima, por eso hay temblores, está el camino de clima. La gente dice eso, las creencias. Pero ustedes ven en la pantalla que el clima en ninguna parte interviene en la formación del sismo. no, no, no es una causa, ni siquiera indirecta, ni siquiera indirecta, los cambios climáticos generan sismos. Y aprovecho aquí que la clase llega a todos los miembros de la familia, que están escuchando aquí a sus hijos, a sus sobrinos, parientes, que están en la clase virtual de geografía de Pejo Apu, aprovecho de dirigirme a cada uno de los miembros de su familia. ¿Qué es? Es mentira, pues, muchachos. El clima no tiene nada que ver con la actividad sísmica. Ahora, nunca falta por ahí alguien, ahí, este, este, un poco, ¿qué se llama? prepotente, diga. El profesor que sabe, yo tengo más años que el profesor, dice uno. Oiga, para hablar, hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar, y no solamente por tener más años de edad y repetir una creencia que alguien cree también o creyó, significa que sea verdad. Muchachos, las cosas como son. Así es. ¿Muy bien? ¿Qué más? Los sismos tienen dos partes bien claras, infinitas. A ver, mi amigo, a ver, voy a pedir aquí, a ver si está presente. Andrea Chukivilca, por favor, ¿pueden leerme qué significa hipocentro o foco? ¿Pueden leerme? Ya. Hipocentro o foco. ¿Ese es el punto de origen de un sismo o varios kilómetros de profundidad? Así es. El hipocentro sísmico está a varios kilómetros de profundidad. Ahí se originan las ondas sísmicas cuando chocan las placas tectónicas o cuando, bueno, están chocando, pero ahí donde hay una tensión liberada en el plano de Benoist. Y hay un detalle importante. Vamos a comparar el hipocentro con una linterna. ¿Qué pasa cuando yo prendo una linterna y lo acerco a la pared? ¿La luz se hace más grande o más pequeña? Claro. La luz se hace más pequeña. Si el hipocentro sísmico fuera a poca profundidad, va a afectar a una pequeña área, como el terremoto que ocurrió en el año 2007, que afectó Pisco, Inca, Cañete también, y lo sintieron hasta más o menos hasta Arequipa, ¿sí? Por el sur, por el norte, lo sintieron hasta Huacho, por ahí, hasta casi Casma, y lo sintieron hasta casi Chocica, Guarachirí, y no más, no más, porque ese sismo fue de poca profundidad. No llegó hasta Loreto, no llegó hasta Tumbe, no llegó hasta Tacna, no, llegó hasta un aire específico, porque fue de poca profundidad. Y como fue de poca profundidad, ¿qué crees que, cómo fue la, la violencia de ese sismo? ¿Fue un sismo lento, básico, o violento? ¿Cómo fue ese sismo de poca profundidad del hipocentro? Fue violento, claro, pues, tú estabas pequeño, tú estabas pequeño, tenías dos, tres años quizás, pero gran parte de Pisco fue descorrido, igual de Ica también, o sea, si tú has viajado a Ica, a Pisco, Cañete, en los últimos años, hace poco, prácticamente casi todas las edificaciones son nuevas, sí, casi todas son nuevas, este, porque la mayoría ya se ha caído, así, la mayoría se ha caído, así, así, cuando hay poca profundidad en el hipocentro, en la superficie, se va a sentir con mucha violencia, mucha violencia, ahora, volviendo al caso de la linterna, ¿qué pasa si la linterna encendida lo alejo de la pared? ¿La luz se hace más pequeña o más grande la luz? Más grande, más grande, muy bien, eso es lo que pasa también con el hipocentro, si es mucho más profundo, si está más alejado de la superficie, las ondas sísmicas viajarán por un área mucho más amplia de la corteza terrestre. Por ejemplo, me parece, no me acuerdo el año de 2009 o de 2012, no me acuerdo, 2011, hubo un sismo de escala de 8, un terremoto de 8 que ocurrió entre Puno y Bolivia, muy bien, pero fue a más de 95 kilómetros de profundidad, sí, fue muy profundo ese sismo, ¿no? de 8 de magnitud, para ti dice, 8 es fuerte, sí, pero ¿qué pasa? Como está muy profundo, cuando estas ondas sísmicas suben a la superficie, ¿cómo serán? ¿fuertes o débiles? A ver, por el chat, respóndame. Por supuesto, más débiles, por supuesto, como está a más profundidad, pues ha perdido energía a manera que iba ascendiendo hasta la superficie. Pero eso no es todo, no saben, el sismo será más débil en la superficie, si es más profundo el hipocentro, sino que ese sismo que ocurrió en ese año entre Puno y Bolivia, que no generó desastres y nada allá, había sido como un temblor fuerte nada más, pero no terremoto fielmente. Ese momento sísmico adivina hasta dónde se sintió, se sintió hasta Buenos Aires, se sintió hasta la Florida en Estados Unidos. Wow. Así es. Pero obviamente más débil, más débil. A ver, mi estimada Jan Hachi Vanessa, ¿me puedes leer qué significa epicentro? ¿Se me escucha, profesor? ¿Puedes subir tu volumen, por favor, si puede? Ahora sí. A ver, dime. Epicentro o epifoco es el punto superficial de un sismo donde hay mayor intensidad de fricción. Así es. Así es. ese punto superficial donde el sismo tiene más intensidad y la palabra intensidad significa destrucción porque la destrucción se ve en la superficie, en el epicentro, no debajo de la tierra. La destrucción, la intensidad se evidencia en los daños materiales y también en las pérdidas económicas como también pérdidas humanas. Bien, ahí está. esta viene de cajón. De cajón viene esta pregunta en cualquier tipo de evaluación, ya sea de la próxima semana como también de hoy día puede ser, de hoy día también. Ya vino en San Marcos, la zona sísmica más activa y violenta del planeta es el cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico, donde se encuentra el 75% de todos los volcanes a nivel mundial y además aquí se se encuentra o se ocurren el 90% de los terremotos más violentos en todo el año. Y mira qué países están aquí. Vamos a mencionar acá está pues Papua, Nueva Guinea, también estaba Nueva Zelanda, también está pues Indonesia, también está China, está Japón, está el país de los Chipis, Corea, está Rusia, está Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, o sea, toda la costa oeste, occidental de América, donde también está Perú, Colombia, Chile, y Perú, nuestro país, que suerte estamos justamente en la área sísmica más violenta de toda la Tierra. Qué suerte tienen los Perú. Una pregunta curiosa, qué pasa cuando un terremoto ocurre aquí, por ejemplo, en el fondo del océano, cómo se ve ese fenómeno cuando un terremoto se forma en el fondo del océano. Maremoto, muy bien. El maremoto también tiene otro nombre, un nombre japonés. ¿Cómo se dice maremoto en japonés? Tsunami, es lo mismo, que significa ola de puerto. Y pregunto, aquí está la X, ocurre el maremoto y se van a propagarse las olas, las olas por todo el océano pacífico. Pregunto, ¿cómo llegarán esas olas al Perú? ¿Llegarán fuertes o débiles? Débiles, ¿por qué están alejadas? Pues está alejado del origen del maremoto, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa si el terremoto que nos toca de Lima y Callao ocurre aquí frente a las costas de Perú, frente a Callao, en la fosa de Callao, justamente aquí, en la X. el terremoto se asintió en Lima y Callao, pero también, si aquí se siente el terremoto en el fondo oceánico, también que va a haber un maremoto. ¿Y cómo llegarán las olas del maremoto a la costa del Lima y Callao y parte de Perú? ¿Cómo llegarán las olas? ¿Fuertes o débiles? Fuertes, violentos. ¿Y por qué, profesor? Porque está cerquita, pues, del continente, cerca de la ciudad de Lima y Callao, el origen de ese terremoto que está en el fondo marino. Y eso es lo que va a pasar. Diferencias de escalas. La escala de Mercalli lo que mide básicamente es esto. Miren, chicos y chicos. Mide el grado de destrucción material que también es llamado intensidad. ¿Qué quiere decir? Las personas o los daños que se han observado en las estructuras y también las afectaciones o las personas heridos, desaparecidos, damnificados, las pérdidas económicas. Pregunto, entonces, este tipo de información, ¿dónde se va a observar? ¿En el hipocentro o en el epicentro? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde, chicos? Por supuesto, en el epicentro. Así es. ¿Muy bien? Ahí está. Donde el valor número uno en romano de la escala de Mercari es el sismo más débil, no percibido casi por nadie, y el doce es el máximo de destrucción total. Y la escala de magnitud es una escala matemática que con el empleo de los sismógrafos va a medir la velocidad y la energía liberada ¿de dónde? Del hipocentro. ¿Cómo viajan y con qué intensidad se mueven las ondas sísmicas en el hipocentro? O sea, debajo de la tierra hacia la superficie. Y la escala de magnitud que es una escala matemática, una escala objetiva, tiene dos tipos. La de Richter y de magnitud del momento. La diferencia, la de Richter mide máximo hasta 6.5 de magnitud o también magnitud local. ¿O bien? O sea, temblores, sismos débiles. En cambio, los sismos que superan los 6.5 de escala de magnitud, o sea, que van a evaluar sismos llamados terremotos, será pues la de escala de magnitud del momento. Y eso me hace recordar pues a estos hartas de periodistas ¿no? Estas recuas de periodistas que tenemos en la prensa peruana que cada vez que leen una noticia de ciencia, tecnología, historia, geografía, lo dicen mal. Hace unos meses hubo un terremoto en Turquía, chicos. Y un canal de estos se ven abiertos. Normalmente yo no veo canales en la biología, pero nuestros canales se ven abiertos, estos canales de ignorantes. la periodista dijo ocurrió un terremoto noticia, ocurrió un terremoto en Turquía de magnitud de 8 de escala de Richter. Y cuando escuché eso, mi cara se puso como la cara del payaso. O sea, me está tomando el pelo, ¿no? Me está tomando el pelo. Está bien dicho que un terremoto puede llegar a 8 de escala de Richter. ¿Es correcto eso, chicos? ¿Sí o no? No, pues. No. No, pues. 8 ya superó los 6.5 que es el valor intermedio. ¿Cuál es la magnitud que le corresponde a 8 grados de magnitud? ¿Cuál es la escala que le corresponde? ¿La escala específica? ¿Cuál? Claro, la de magnitud del momento. La de magnitud del momento. Así es. Así es. Exacto. Aquí me preguntan, profe, ¿cuál es la más importante? Ambas son importantes. Ya sea la escala de magnitud o la escala de Mercalli, ambas son importantes. Si tú chequeas en la página de Facebook del IGP, el Instituto Geofísico del Perú, cada vez que hay datos de un sismo, te ponen los dos valores, un sismo en Chilca, te ponen número 4 en romanos, 4 en romanos, es para Mercalli, y te pone 5.5, cuando le pones decimales, 5.5, se refiere a la magnitud. ¿Y por qué los dos son importantes? Porque uno me dice una información que tiene que ver con la parte material, los efectos en el epicentro, y la magnitud me da la información de la energía que se descargó del hipocentro. Por eso que ninguna es mejor que la otra. Ambas son importantes porque me ofrecen dos valores, dos informaciones distintas, pero muy relevantes. ¿Quedó claro, muchachos, eso? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Confirme. ¿O están en clases o no están en clases? Ahí están. Porque ponen ahí, están estáticos ustedes, ni se mueven, ni nada. Profetor asustado. ¡Ay, muchachos! Asustado. ¿Qué está preparado? Profetor asustado. ¿Ya? Así es. Y vamos a acabar la clase con el vulcanismo. ¿Bien? Que es aquel proceso de liberación de energía magmática en la zona exterior y que esta actividad magmática tiene dos formas. Uno es por vulcanismo inclusivo o plutónico cuando el magma, escucha bien, cuando el magma ha querido salir a la superficie, pero se ha enfriado y cuando se enfría el magma se convierte en roca igna. Recuerda que esa roca la hablamos la semana pasada, ¿no? Roca enfriada de magma se llama igna. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Entonces, como se enfrío debajo de la corteza de la tierra el magma ha formado cavidades de rocas igneas de distintas formas. Por ejemplo, si es de forma de hongo se llama lacolito. Si el magma se ha enfriado formando una columna horizontal de rocas igneas se llama sil. Si es de forma vertical se llama dique o si es de forma plana o casi plana se llama lópolito. Aquí en fotos aquí tenemos un lacolito ahí tenemos un sil y ahí tenemos un dique. Ahí está. Estas columnas de rocas verticales horizontales en forma de domo son inrusiones igneas magma enfriado debajo de la corteza. Pero también el vulcanismo exclusivo o también de modo volcánico es decir es cuando la energía volcánica o magmática si llega a ser expulsado al exterior de la corteza. La forma más común es por medio de volcanes. Los volcanes ¿qué arrojan? Lava. ¿Qué arrojan también los volcanes? Material piloclasto ¿Cómo qué? Cenizas volcánicas que tienen distintos efectos negativos en las localidades cercanas al volcán que pueden ser muy peligrosas. ¿Qué más? Expulsiones de gases se expulsan gases como dióxido de carbono se llama fumarolas se expulsan gases como dióxido de azufre se llama sulfataras se invitan gases tóxicos cercanas a las zonas volcánicas o sea que no se le bota lava se inicia también bota gases pero también brota agua caliente como las fuentes termales también se bucanismo explosivo porque ¿cómo ocurrió esto? Agua subterránea a muchos metros de profundidad o quizás kilómetros de profundidad hasta el contacto en una parte del magma entonces el agua calentarse con el magma lleva su temperatura también arrastra minerales y cuando esta agua llega a la superficie ya sale de forma caliente y con minerales sulfurosos que muchos de esos minerales son medicinales para dolencias reumáticas hay muchos baños terremales en el Perú por ejemplo los famosos baños de rinca baños de churrín etcétera pero cuando estos manantiales de agua caliente son demasiado demasiado calientes sobrepasan los 100 grados celsius y sale el agua expulsada de forma violenta se llama geyseres geyseres todos son exclusivos bien amigas amigos acabamos la clase todo este material ya está subido en la incanet y este material como ya sabéis ya está claveteado para que ya tengas que ir la información las respuestas de cada una de las preguntas nadie agradece profesor profe gracias por mandarnos las claves nadie agradece ya está bien no soy resentido pues muchachos vamos a comenzar con el gracias gracias ¡Gracias!